¡Suscríbete al canal! Entonces, ¿de qué nos sirve entrar en contacto con la energía femenina? La energía que arquetípicamente es femenina es la que nos ayuda a merecer, a recibir, es la que administra, de alguna manera es el papel arquetípico de la mujer, la que recolecta y la que desde ahí hace que funcionen los recursos y que rindan. Entonces, de alguna manera el permitirte entrar en contacto con tu energía femenina honra esa parte y además te ayuda a entrar en contacto con esa parte de merecimiento y de recibir, saber que es tu derecho divino y que es igual de sagrado dar desde la energía masculina como recibir desde la energía femenina. ¿Ok? Entonces te voy a pedir que apagues todo lo que pueda distraerte, que avises que vas a meditar, que te sientes con tu espalda lo más erguida posible para permitir que la energía fluya y cierra tus ojos. Y comienza a inhalar y exhalar sin alterar tu respiración, pero haciéndola consciente. Sabiendo que si llega algún pendiente puedes inhalar nuevamente con conciencia y anclarte a la aquí y a la ahora. Con tu intención contacta con la energía que te dio vida en esta encarnación. Con la energía de tu mamá, de tu madre, sin importar si la conociste o no, sin importar si sigue viva o no, en esta forma encarnada. Entra en contacto sabiendo que su espíritu, su esencia siempre está disponible para ti. Y observa qué sientes al entrar en contacto con la energía de tu madre. Siente el amor que ella impregnó al darte a ti ese cuerpo, al permitirte formarte dentro de su vientre durante nueve meses. Y más allá de la convivencia, de los aprendizajes que haya habido en esa relación, agradecele al que te dio vida y que te prestó su cuerpo para que tú pudieras tener uno. Y honra sabiendo que ella hizo lo que pudo con lo que sabía. Honra y agradece su presencia en tu vida. Entra en contacto con la energía femenina de la tierra, la energía magnética que viene desde el centro de la tierra. Y siente cómo te da sostén, fertilidad, creatividad, dulzura, confianza. Y agradecele de su protección, su apoyo, su firmeza. Es otra energía que te dio vida de otra forma. Y al igual que la energía de tu madre, la honras. Entra en contacto con la parte femenina de ti. Con la energía que se permite recibir. Y que a partir de este momento, si no lo tenía claro, se sabe merecedora. Merecedora, merecedor de todo lo bueno. Acepta vibrar en abundancia. Acepta tener este apoyo y este sostén, esta contención. Con tu parte creativa. Con tu parte imaginativa, romántica, intuitiva. Y honrala. Agradece que tienes esos atributos. Es el compromiso contigo de escucharte. Y honrar todo lo que vas emitiendo con esta parte femenina en ti. La parte que crea. Y siente este bienestar de contactar con eso que ya es en ti. Ya vive en ti. Y sabiendo que ese estado permanece, que está al alcance de tu intención. Poco a poco, vuelve a entrar en contacto nuevamente con tu cuerpo. Sabiendo que el estado de contacto con la energía femenina va a prevalecer durante todo tu día. Haz movimientos suaves. Estirándote como tu cuerpo te lo vaya pidiendo. Y abriendo tus ojos cuando así lo sepas. Cuando estés lista o listo. Y así de fácil es contactar y honrar con la energía femenina que vive en ti y que está a todo tu alrededor. Eso te ayuda a tener fertilidad en tus proyectos. A saberte merecedor o merecedora de todo lo bueno. Y a vivir con dulzura. Entrar en contacto con esa parte visionaria e imaginativa. Y concretarlo en este plan. ¿Ok? Si tú tienes alguna sugerencia de meditación. Puedes mandarla a info. Arroba andreadelamora.com Si sabes que alguien se va a beneficiar de este video. Por favor compártelo con quien tú elijas. Con quien tú desees. Y si te gustó puedes darle like. Y suscribirte al canal de YouTube. Asimismo te invito a que entres a www.andreadelamora.com Donde están más artículos, más blogs, más meditaciones que te ayudarán en tu proceso de desarrollo. En tu proceso de autodescubrimiento. Y si tú tienes alguna pregunta que quieras que sea contestada en los videos. Puedes también mandarla a info.arrobaandreadelamora.com ¿Ok? Ahí en la página encuentras todos los enlaces a las redes sociales. Para que sigamos muy en contacto en este maravilloso proceso de nuestro desarrollo espiritual. Te mando un abrazo con todo mi cariño. Y te recuerdo que tú eres amor, eres luz y eres abundancia. Así que elige experimentarlas en todas las áreas de tu vida. Te lo mereces. Te mando un abrazo nuevamente con todo mi cariño. Namasté. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!